Ahorita viene el lavadero, lo estamos guardando para hacerlo muy... Verónica, este, la verdad es que yo sí me moché para el regalito. ¡Claro que sí! Aquí lo dijeron. Pero, este... Por favor. Pues ha nacido una situación muy bonita en torno a la amistad que hemos tenido, Verónica. Quiero decirte... Espérate, después de comerciales, ¿eh? Y quiero decirte que... ¿Te digo después de comerciales? O de una vez. Ok. No, dime ya, dime todo. Los regalos materiales son muy bonitos. Sí. Pero, me inspiraste algo muy padre también. Déjame decirte que yo nunca en la vida he cantado y tú me has inspirado para que cante. Te traigo un regalo, lo hice especialmente para ti. Te agradezco muchísimo, gracias a Dios por haberte conocido. Y esto es para ti, Verónica. ¡Gracias! 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 Comercial Rápido Ahorita regresamos